¡Que el payaso está ahí fuera! ¡No! ¡Avení, yo tiene a verme! Espérate, a ver, a ver, a ver... ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Es verdad! ¡Cierra, cierra la ventana! O sea, cierra las cortinas. ¡Cierra las cortinas! El payaso está ahí fuera. No permito que los payasos vengan tantas veces aquí a casa. Son muy pesados, chicos. Yo estoy harto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar corriendo de ellos todos los días? No podemos... ¿Y sabéis cómo lo voy a hacer? Me voy a transformar en H4SIMBRE! ¡Muy buenas, chicos! Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Estamos aquí en la mansión hacker. Y este es el vídeo de Brujinda, chicos. Ya viste lo que pasó en el anterior vídeo, ¿verdad, chicos? Sí. Estuve con Laurita por ahí fuera buscando la máscara de Sarita. Resulta ahora que los payasos están robando las máscaras de los hackers. Y cuando roban la máscara del hacker, ese mismo hacker desaparece. Por lo visto, se llevaron la máscara de Sarita y Sarita ha desaparecido. No sabemos dónde está. Tenemos que encontrarla como sea. Lo que sí conseguimos fue robarle la máscara al payaso. Estuvimos fuera en el parque, se la quitamos y salimos corriendo. Gracias a Dios lo extraviamos y al final conseguimos llegar a casa con la máscara, chicos. Ahora lo que no sabemos es cómo recuperar a Sarita, chicos. Porque resulta que tenemos la máscara, pero no sabemos cómo materializarla. Cómo hacer que aparezca, chicos. Mirad, aquí está la máscara. Mirad. Esta es la máscara del hacker. Chicos, con esta máscara se supone que tendría que aparecer Sarita aquí mismo porque está desaparecida. Esta es la máscara de Sarita. Con ella debería de aparecer, pero no sé lo que hacer, chicos. Estamos dándole, tocándola por todos los sitios e intentando preguntar a los hackers. ¿Qué hay que hacer? Y no se sabe. Nadie sabe cuál es ese conjuro o ese poder que le han echado, chicos. Eso es algo nuevo. Ya sabéis que los payasos están evolucionando, tienen muchas más fuerzas y saben las maneras de cómo capturarnos a los hackers, chicos. Entonces, ahora estamos aquí con Laurita. Fijaros lo que le ha pasado a Laurita, que por culpa de estar tanto tiempo fuera, que estuvimos corriendo por la calle, detrás de los payasos, se ha puesto mala. Mirad, chicos. Mirad cómo está la pobre. Y esto es por culpa de los payasos, chicos, porque ellos nos hicieron de salir a la calle con mucho frío. Mira, Sarita, habla, Laura, habla para que te escuchemos. No puedo hablar, chicos. Mirad la voz que tengo. Es justo mala. Uy. Oye. Por qué te ríes, si está malita. Por qué tiene una voz de pita y borrada. Brujinda, no sé si sabes que este es tu vídeo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hola, chicos, si chicas, soy yo, Brujinda. Y me dice un nuevo día. Es que, ¿sabéis qué pasa? ¿Qué? Pues soy una Brujinda que hoy es sábado. Hoy está que toce. Y entonces, por los sábados, las Brujindas y las Brujas nos vamos a cenar. Pero, ¿sabéis qué? Que ahora resulta que yo no me acordaba de quién me tocaba limpiar. O sea, sábado antes de almohad, una Bruja se iba a cenar, pero no pudo cenar porque tenía que limpiar. ¿Pero qué estás limpiando? Claro, entonces yo, así limpiaba, así, 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 limpia, así, porque tenía que limpiarlo todo. Pero, claro, ya lo he limpiado todo. Ya lo he limpiado todo, 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 todo. ¿Pero para qué limpia la ventana? Si las ventanas ya sabemos que están limpias. ¿Qué de tos tiene esta? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? Enfermera, Brujinda. ¿Algo para que se recupere? Claro, claro, yo estoy la enfermera Brujinda. Yo estoy la limpiadora Brujinda, la enfermera Brujinda, la de todo Brujinda. Vamos a ver. ¿Verdad? ¿Dónde vas con eso, Brujinda? ¡Haba! Pero, venga, yo te voy a separar mi voz, yo. Hola, hola, yo soy Laurita. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Por finita la voz. Me he puesto muy mala, por los payasos. ¡Aaah! Por culpa de los payasos. A ver, vi, vi. Me llamo Laura Genene. Me llamo Laura Gimeris. El terror de los nenes. ¡Aaah! Brujinda. Brujinda, que no es para reírse, que está la pobre mala. A ver, Brujinda, uno o dos conjuros para que se le quite todo. ¿No sabes? Mira, este es. Un termómetro inyección. Un termómetro inyección. Pobrecita, está malita, ponle una inyección ahora y otra dentro de media hora. Un termómetro en el culo. Uy, es una inyección, es un conjuro inyección. Pero es que yo no tengo fiebre. Brujinda, ¿y eso con cuánto tiempo se le cura? Esto es, en medio de media hora. ¿Media hora? Ah, qué bien. Claro, ponle una inyección ahora y otra dentro de media hora y ya está curada. Ah, mira, pues mira. Claro, pero ahora vamos a ver que es que tiene mucha tos. A ver, espárrate. A ver, te la voy a escuchar a la espalda. A ver, respira. Hondo. Otra vez. Otra vez. Uy, tiene una serie de ruidillos por aquí. ¿Por qué? Por aquí tiene ruidillos, por en medio de las tetas. Por ahí tiene ruidillos. Hay que coger y darle un jarabe. ¿Cómo se dice? Eh, espectorante. Venga, vamos a ver. Primero te vamos a poner el termómetro por si acaso. Abre, levanta. Que yo no tengo fiebre. Caraliebre, claro que tiene fiebre, caraliebre. Uy, se está ardiendo. O se va a dar la chimanita, chica. No sé. Pero vamos a ver, venga. Verás ahora para darle el jarabe. Porque esto es que no veas. Esto es tan bueno, mira. Este se ve a fresa. Brujinda, tienes que pedirme a la farmacia un jarabe para la tos. ¿Para la tos este? No, ese es para los mocos. ¿Para los mocos? Para la que estoy parto una cebolla. Y te la pongo en la ortografía de la maceta de noche. Y ya aspiras la cebolla y dices, ¿qué para este? Y ya no toses. Pero qué mal está, eh. La tos es muy fea. No, pero yo sé un método, un poquito, de bicarbonato, un poquito, una cucharadita con un poquito de miel. Es hecho un poquito de agua. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Te lo doy, unos sorbetitos y se te quita la tos. Eso es de verdad, eh. De allí te ruma niña. Chicos, yo me fío de los medios caseros de Brujinda. ¿Pero qué dices? Que yo antes de ser bruja era hechicera de hierbas, de hierbajos, de hierbajos, hierbajos. Prefiero a los jarabes que me manda el médico. Este te lo ha mandado el médico. Venga, Brujinda, dáselo por favor, que necesitamos encontrar a Sarita como sea. Mira la hojada, ¿preparados? ¿Qué tengo que curarme? H4. Claro. Si hecha que voy a echar un montón para que se ponga buena del todo. ¡Uh! Preparada, lista. Mírala. ¡Vale, ya, ya! ¡Ah, se la haganza! Ya se la tra... ¡Uy, parece un hombre! Parece un hombre hablando. Que tienes la voz. Vamos a darle a mi que está en la cabeza. ¡Ay, qué malo está! ¡Ay, que está cerrada! ¡Ay, que chicas, que chicos, poned en comentarios que es una exagerada, que los jarabes están buenos! A ver, no, eso no lo van a poner. Chicos, lo que tenéis que poner en comentarios es si os gustan los jarabes, sí o no. Pues yo os voy a decir que a mí sí. Yo he probado jarabes, que están muy buenos. Y Laurita, por lo visto, está probando uno que es muy malo. Decidme en comentarios qué os parece los jarabes, si están buenos o malos. No, este no está malo. Esto es que es una niña... ¡Pah! No, está amargo. Está amargo. Está amargo. Me ha tocado uno malo, vaya, hombre. ¡Está amargo! A mí me tocó uno que sabía lima-limón. Aceite. Parece como si hubiera tomado una almendra amarga. A mí me gusta este que dice... ¡Oh! Este que sé, que sé, que es de la canción que dice... A mi burro, a mi burro le dola el corazón. Y al médico le ha dado jarabito limón. ¡Ese me gusta mucho! Ese está buen. Brujinda, tienes que ir a la farmacia y comprarme Tautos. ¿Tautos para dos? Sí. ¡Ah! ¡Tautos para dos! Eso, Brujinda. Brujinda, lo que yo quiero es que Laurita se recupere lo antes posible. Y tú me has dicho que va a tardar media hora, ¿verdad? Bueno, sí. Le he puesto una inyección ahora y otra dentro de media hora. ¡No es pesada! Otra me lo ha dicho. Bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es esperar que Laurita se ponga bien. Y mientras vamos a inspeccionar un poco lo que es la máscara, ¿vale, chicos? Porque tenemos que saber cómo recuperar a Sarita. Tenemos la máscara, entonces Sarita debería estar aquí ya. Tendría que aparecer, materializarse y no sabemos el por qué. Muy importante, chicos. Todo lo que veáis en comentarios, siempre importante decirlo, ¿vale? Voy a concentrarme para leer vuestros comentarios por si mientras estábamos haciendo el vídeo habéis visto cualquier anomalía, cualquier cosa rara o alguien de pasar por detrás, por la ventana, por aquí, por donde sea, ¿vale? Así que a la detrás vamos a dar todo el like. ¡Una, dos, tres! ¡La like! Bien, chicos. Y ahora... No, 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 ¿cómo va a ser cuarenta y ocho? Es que me he quitado las gafas, porra. No veía bien. ¡Treinta y ocho! ¿Cómo es el treinta y ocho de cien? Sí, sí, merra, merra, merra. ¿A qué puedes poner un huevo frito? Y aquí a la frente, que es la pedazo de frente que tiene. ¡Uy! ¡Brujita! Espérate. Los chicos me están diciendo algo en comentarios. Es que me han dado like y estoy leyéndolo. ¡Brujita, los chicos están diciéndome! ¿Qué? ¡Que el payaso está ahí fuera! ¡No! ¿Ha venido Timmy a verme? ¡No, el payaso Timmy no! ¡Yo quiero que venga a verme! Ya, pero ojalá fuese él. Ahora es que iba a estar ahí fuera así de defensas. Espérate, a ver, a ver, a ver. ¡Pero! ¡Está ahí! ¡Es verdad! ¡Cierra, cierra la ventana! ¡O sea, cierra la cortina! ¡Cierra la cortina! ¡Pero chicas, qué hace el payaso! ¡Ay, Dios mío! ¡Es verdad, chicos! Gracias por avisarnos. Yo no lo sabía. Si no me llego a enterar por vosotros, chicos, lo mismo nos coge aquí dentro el prevenido. Gracias, sois los mejores, de verdad. Si no fuera por vosotros... Vamos a ver. Chicas, muy importante. ¿Sabéis por qué está el payaso ahí fuera, no? ¿Sabéis por qué está? ¡Por la máscara de un chero de taquín! Exactamente. Viene a por esta máscara. Chicas, ¿qué podemos hacer? Pues distraerle con otra cosa o esconder la máscara para que lo sienta. Así de raro. Espérate, Laura. Creo que ya sé lo que voy a hacer. Y ahora sí lo tengo decidido, chicos. El payaso está ahí fuera. No permito que los payasos vengan tantas veces aquí a casa. Son muy pesados, chicos. Yo estoy harto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar corriendo de ellos todos los días? No podemos hacer eso. Yo lo que voy a hacer es acabar con él. ¿Y sabéis cómo lo voy a hacer? Me voy a transformar en H4 Silver. Chicos, si queréis que me transforme en H4 Silver, dad todos likes, reventad el vídeo like al máximo, chicos, y me transformo en H4 Silver. Venga, me voy a esperar cinco segundos. Si veo bastantes likes, me da igual que estéis en el estreno o que sea un vídeo que lo estoy viendo un día normal. Si dais like, me convierto en H4 Silver. Venga, uno. Cinco segundos. Dos dólares. A ver si podemos llegar a 500 likes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, chicos. Estoy viendo mediante el futuro que vamos a sobrepasar los 500 likes. Gracias, chicos. Lo habéis ganado. Me voy a convertir. Me voy a convertir en H4 Silver y vamos a acabar con este maldito payaso. Bueno, chicos, pues ahora sí, con todos vuestros likes me voy a convertir en H4 Silver directamente, sin máscara blanca. Me voy a poner directamente la de Silver. Porque tengo ya la potencia necesaria. La de tres. Una, dos y tres. Chicos, tengo una cosa muy importante que deciros. Laurita se ha creado un nuevo canal donde está subiendo unas aventuras increíblemente divertidas, chicos. Tenéis que ir todos. Es el canal de Gamestreet. Os lo dejo aquí, en el primer link de la descripción. Rápido. Y todos los 100 primeros que os suscribáis, chicos, tendréis un premio. Ya lo diré en comentarios, chicos. Rápido todos a comentar y a dar cinco estrellas al vídeo. Os espero en Gamestreet. ¡Adiós! Rápido todos a comentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.